El pasado jueves se lanzó oficialmente el Programa de Desarrollo Empresarial, el cual tiene por propósito conformar una red de empresarios proveedores de productos y servicios mineros, para así fortalecer sus negocios y fomentar el crecimiento de esta área a lo largo del tiempo en nuestra región. Es muy importante en primer lugar porque da continuidad a una prospección de mercado que se hizo el año pasado y por lo tanto vemos como un fruto temprano de esta prospección, como los empresarios han tomado el desafío de poder mejorar la gestión de activos, la logística, incorporando buenas prácticas que vieron en esta misión a Estados Unidos. Para nosotros es muy importante porque al final del día esta buena práctica puede ser replicada en otros sectores productivos, en otra parte de la región y por lo tanto estamos muy contentos de apoyar este trabajo que va a durar todo el año 2016. El programa cuenta con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta y el pasado 21 de abril la actividad contó con más de 30 empresarios antofagastinos, quienes atentos escucharon las experiencias relatadas por Mesín Cortés, quien es gerente de la Plataforma Norte y contó a los oyentes los beneficios del trabajo en red, con el que pudo cumplir su objetivo de crear alianzas empresariales que originan nuevas empresas exitosas a lo largo del tiempo. Hemos dado cuenta hoy día de los avances concretos que hemos tenido a propósito de este ejercicio, el surgimiento de algunos spin-offs que hemos tenido hoy día, como la empresa EMT, que es un resultado concreto respecto de este trabajo en red. Entonces las proyecciones son auspiciosas en términos de que en la medida, y reconocemos también ello, que en la medida en que empecemos a sumar más actores, tanto públicos, privados o institucionales, las universidades, sin duda que vamos a poder extender estos brazos de colaboración que hoy día tanto necesitamos para poder ir generando una oferta de valor distintiva para nuestros clientes. Parte de los resultados esperados serán el levantamiento de las necesidades actuales de la industria minera, la identificación de proyectos con el apoyo de Corfo, construcción de nuevos negocios y el mejoramiento de la posición competitiva de las empresas participantes. Gracias. Gracias.